Ixmi Kilpan, el universal, yo no conducía la camioneta, no estaba ebrio y no me ampararé en el fuero, afirmó Cipriano Chárez, diputado federal de Morena, involucrado en un accidente de tránsito el pasado sábado en la madrugada en su natal Ixmi Kilpan, donde murió un joven de 21 años de edad. De esta manera, el legislador refutó a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. De manera categórica aclaró que un servidor no conducía la camioneta involucrada en el accidente de tránsito mencionado, señaló, es falso lo que la Procuraduría del Estado de Hidalgo afirma en dicha tarjeta informativa. Quien conducía el vehículo involucrado en el percance era uno de mis colaboradores. Niega que haya huido es totalmente falso que haya huido del lugar del siniestro, estuve presente a la espera de la llegada de las autoridades correspondientes. Los videos e imágenes que algunos medios han difundido son el momento en el cual salí del vehículo en el que viajaba, porque ya comenzaba a incendiarse, continuó. www.yucatan.com.mx barra México barra Diputado Morena Chocuye una persona muere también es completamente falso que un servidor o mi colaborador estuviéramos en estado de abriedad hubiéramos ingerido bebidas alcohólicas. Aseguró, no acepta preguntas en un mensaje ante los medios de comunicación, en el que no aceptó preguntas y salió por una puerta lateral. Cipriano Charrez aseguró que quien conducía el vehículo era uno de sus colaboradores. Indistió en que es falso que haya huido, y agregó que estuvo presente en todo momento hasta la llegada de las autoridades. Acompañado de seis diputados federales, Charrez comentó que no se amparará en el fuero de diputado federal. Afirmó que está a la completa disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades. Importante, no me ampararé en mi fuero de diputado federal. Como lo he señalado estoy a la completa disposición de las autoridades en lo que se refiere a este tema y para el deslinde de responsabilidades. Sentencio, condolencias expresó sus condolencias a los familiares del joven que falleció en el lugar. El pasado sábado en la madrugada, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, se reportó un choque en Ixmiquilpan donde estuvieron involucrados cuatro unidades, según versiones de testigos. Fue una camioneta tipo Raptor, modelo 2014, color blanco, con placas de Hidalgo, la que ocasionó el accidente y en la que viajaba el legislador de ese distrito. Vídeos en las redes En algunos videos que circulan en redes sociales se observa que el diputado baja del vehículo ayudado por otra persona, quien intenta taparle la cara, y ambos abandonan el lugar del accidente sin prestar ayuda a quienes viajaban en los otros autos. Carres, me prestaron auxilio para salir del vehículo accidentado pero no fui del lugar de los hechos como afirman algunos medios. Realidad histórica de los hechos 8 de octubre de 2018 Acto seguido, se observa como un grupo de curiosos llega al sitio, y un hombre con un extinguidor rompe la ventanilla de uno de los vehículos involucrados en el choque, donde se encontraba un ocupante. Sin embargo, no logra hacer nada por el sujeto, quien murió carbonizado.